Nicolás Alessandra, con tan solo dos años y medio de edad, le ha tocado batallar contra un sistema de salud fracturado. La pequeña le fue diagnosticada una leucemia progresiva el pasado 6 de junio ante complicaciones en su salud. Tuvo que ser trasladada a la ciudad de Bucaramanga. Aunque la han mantenido estable, en los últimos días su salud se ha ido deteriorando. Hoy esta pequeña necesita cuanto antes ser trasladada a una clínica de quinto nivel que le ayude con su tratamiento. Se pedía una remisión para los municipios de Puerto Berrío. En esos momentos la EPS no sabía si enviarla para Puerto Berrío, Yolombó o Medellín. Ese mismo día, faltando 10 para las 6, antes de que fuera a embarcar la ambulancia se recibió la llamada de que la niña fuera remitida directamente para Bucaramanga donde se encuentra hoy en día. Las niñas se le hicieron exámenes especializados recién llegada y se le arrojó un resultado de leucemia linfoblástica aguda con percusores B. Este video enviado por sus padres es el último que le hicieron a Nicol en la clínica, quedándole fuerzas para jugar. Pero se conoció que el día de ayer su corazón empezó a tener complicaciones debido a su enfermedad y permanece entubada para mantenerla estable, mientras su EPS, Sabia Salud, autoriza su traslado. En esos momentos mi hija ha estado en el hospital hasta la fecha, sin que la EPS haya tomado cartas en el asunto con la cuestión de una remisión urgente y extrainstitucional en la que la remitan para un hospital de quinto nivel con UCI. Ella en estos momentos se encuentra muy delicada de salud, anoche volvió a tener una recaída muy fuerte, ya empezó a tener las complicaciones más duras que ha tenido ella en este proceso de la enfermedad. Los padres de esta pequeña, quienes son unos humildes campesinos que viven en el municipio de Yondó, piden también a la comunidad ayudar con donaciones de sangre. Muchos de sus habitantes se han trasladado hasta la ciudad de Bucaramanga para ayudar. En estos momentos también se pide la colaboración de todo aquel que pueda donar plaquetas para la niña que las está necesitando. También se les agradece de mucho corazón la voluntad de aquellas personas que lo están haciendo. Mientras el tiempo pasa, la vida de Nicole está en peligro, mientras llega un milagro que ayude a su traslado a una clínica de mayor nivel.